Hola amigo Juan Contreras del DF, el Ministerio Federal de México, Juan Contreras, saludos, que seas pati, con mucho que hay un peruano que vive en México, pueblo de México, Juan Contreras, Dios te bendiga, sin vos. Esta es la elegancia y el estilo. El coleccionista, Aarón Contreras, de Iztapalapa, México. Estoy enamorado de una linda morelita de otro grande que me hace inspirar la amor, mil veces la he besado y su aroma de mujer entre mis brazos y su renado ha quedado. Dulce, como el azúcar y miel, dulce, como el alcantar nunca a ver. Dulce, como el azúcar y miel, dulce, como el alcantar nunca a ver. Vas a perdonarme ahora, no resisto más Siempre fue silencio, siempre, ahora me escucharás Sobe nomás, que te estoy queriendo, sobe nomás, que te estoy sintiendo Sobe nomás, que me estoy muriendo, a, a, a Sobe nomás, que te estoy queriendo, sobe nomás, que te estoy sintiendo Sobe nomás, que me estoy muriendo, a, a, a El coleccionista Aarón Contreras De Iztapalapa, México Cuando me miraste toda la noche te he soñado Y esos tus ojitos fueron los que me notizaron Ruego al cielo que no me faltes, eres luz que alumbra mi vida Ruego al cielo que no me dejes, eres aire que me da vida Te quiero en mis ojos, te quiero en mis labios Te quiero en mi boca, te quiero en mi pecho Música, música Besta mi labios, te quiero en mi boca Mírame, te quiero en mi pecho 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 Gracias. 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 Gracias.